¡Hola, Ferdy! ¡A bailar! Ferdy puede bailar y tiene orejas que brillan. ¡Guau! ¡Alcohíris nobre! No hay tantas maneras en las que tú y tu mejor amigo pueden jugar. ¡Inclusión! ¡Fordy no esconde! ¿Tú eres un esconde? ¡Sí! ¡Así es! ¡Puedes decir! ¡Totalmente! No hay tantas maneras en las que puedes divertirte con tu nuevo mejor amigo, Ferdy. ¡Único como tú! ¡Suscríbete al canal!